Gracias por vernos en redes sociales y seguirnos a través de Radio C. Quédense que tenemos un montón. En un ratito vamos a viajar virtualmente hasta Vietma. Nos va a atender uno de los creadores de contenido político más importante de la provincia y más disruptivo. La verdad es lo que va a decir, me encantó. Y también vamos a tener la presencia de la abogada, Marcela Hijo, y vamos a estar hablando en la columna de hoy sobre la previsibilidad. ¿Por qué no miramos más adelante? Ahora vamos a meternos. Es fascinante ver sus redes sociales. Y hoy está acá, metido y compenetrado con todo lo que es nuestro movimiento de invierno. Martín Martínez Mitre está con nosotros. ¿Cómo estás, Tincho? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y acá estoy. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. ¿Bajaste del cerro por fin? Bajé del cerro por fin. La verdad que estoy todos los santos días ahí. ¿Cuánto gastás en Protector Solar? Un poco. Trato de cuidarme. La verdad que por recomendación de una amiga, empecé a cuidarme un poco porque si no, estamos muy arriba y nos afecta un poquito la piel. Así que recomiendo, obviamente, que la gente use Protector Solar y Protector para los labios, claramente. Y hidratarse, que también es parte de esto. Uno está tan emponchado que aparte transpira sin querer, naturalmente. Exactamente. O quizás está ahí, se olvida el agüita, pero bueno, hidratarse es clave. Protector Solar. Escúchame, contale a la gente, bueno, vamos a contarle a la gente. Él tiene un montón de títulos, pero yo lo descubro en, va, yo no lo descubro, lo miro a través de las redes sociales. Laderas comparte un poquito, pero me meto en su red social y la verdad que es impresionante el material que genera. Y que nos permite, creo que por primera vez, y esto a la gente de Laderas lo tendría que ir viendo un poquito mejor, ver el cerro de otra forma. ¿De dónde venís? ¿Cómo te gusta la montaña? ¿Dónde fuiste? Contame todo. Uy, mirá a dónde me llevaste. Mirá, yo arranqué de muy chico, esa es la verdad. Mi familia era de Esquel y ahí estábamos. Y bueno, yo miraba la olla desde la escuela, es así. Y bueno, lo veía muy lejos. O sea, yo vengo, no soy del ámbito de la montaña, y me fui acercando, iba a dedo. Por eso está bueno lo que traes, que todos podemos llegar hasta la persona que no tiene padres, esquiadores, familiares. En mi familia nadie va a la montaña, nadie es esquiador, nadie es noborder. Y empecé a comenzar a ir a dedo, a pulmón, a pedir ayuda a la gente de los rentals. Me armé de mi equipito y me empecé a formar en el club Slalom en Esquel. Y hace unos años me acerqué a Cabo El Sol, la verdad que me sentí abrazado por la gente de acá, por toda esta gente de Rudolf, la familia Rudolf, la parte de laderas. Y me di cuenta que hay un centro de esquí muy familiar en esta zona. Pero bueno, costó muchísimo llegar a lo que es ser instructor de snowboard en mi vida. O sea, fue un trayecto muy largo. Y es una puerta muy grande también de trabajo. Digo, vos mezclás un montón de trabajos, pero también es una oportunidad gigante como para conocer el mundo, hasta para distraerte de otra forma, ¿no? Mirá, es una de las pocas actividades que, a pesar de que genero el contenido, me apaga un poquito en un montón de cosas de estrés de la sociedad. Estoy ahí, estoy ahí en la montaña, con gente que va a la montaña y conecta con la naturaleza. Porque es eso, estar en un lugar diferente que pareciera como una especie de magia sin estrés. Pero el estrés existe. Y obviamente va a existir al momento en el que estamos parados en un ambiente diferente, en la nieve, en un material que nos resbalamos. Y esa es la invitación justamente, a jugar con eso y a aprender y a desafiarte. Sí. Hablás de superar los límites, te escuché dos veces en esta charla. O sea, ¿cómo te llegó eso a vos y cómo lográs propulsarte desde ese punto? ¿Desde que arranco? ¿En mi vida, en el snowboard? Sí, ponele. Estaba muy lejos de llegar a la montaña y era un desafío. Y era como que también eso que trajiste está muy bueno. Mostrar a las personas que hay una montaña, que hay actividades. Superar los límites es ir hacia donde uno quiere y generar las acciones concretas para llegar a ese lugar, a pesar de lo que suceda. ¿Y vos pensás que la montaña le gusta que sea elitista, que sea cerrada? ¿O hay una posibilidad de que sea abierta? Digo, porque por más que yo lo miro en mi casa y yo digo, para ir al cerro tengo que ir a alquilar ropa, porque no voy a hallar con mi ropa. Tengo que ver cómo llegar, ponele, tomo el coble de las golondrinas. Voy allá y busco el pase, X. O sea, es como una gran inversión. Pero digo, la gente que va al cerro habitualmente, ¿quiere una montaña abierta o quiere que sea cerrada? Uf, la verdad que el ámbito de la montaña es un poco elitista, pero desde mí, desde lo que yo comparto, trato de mostrar que justamente la montaña es algo para todos. Y que hay que ir, hay que animarse. Porque después cuando estás todo enmascarado son todos iguales. Exactamente. Aparte, ir a la montaña es compartir un ratito, empezar de a poco. Yo empecé muy a poco, empecé con mi tablita, con una tablita usada, unas botas de goma, y iba y arrancaba a hacer mi snowboard. Mire que le caigo en cualquier momento acá al Perito Moreno, con mi tablita que la voy a buscar en algún lugar. ¿Vas a ir a hacer snowboard? Tengo que ir al cerro, hace como 10 años que no voy a ir al cerro. Bueno, vas a ir al cerro. Julián me mandó el otro día, tenés el pase de no sé qué historia. Llego, bueno, gracias. Como decís, ignorante, yo no tengo ni idea qué es. Pero bueno, ahí vamos a ir este año. Prometido, ya le dije a Juli que me dijo, hasta septiembre tenés turno. Es más, de hecho te lo hago llegar el pase. Lo tengo muy cerca. No, ¿en serio? Mirá, vamos a ver. Me lo mostraron por foto. En este momento, en vivo y en directo, para, para. La foto se hace realidad. No, no, tremendo. El pase para ir a la montaña. Me lo había mostrado Juli por... Acá te lo muestro. Acá está en vivo. Te lo muestro acá, mirá. Un saludo a Juli también, de paso. Te lo muestro en el otro. Me lo había puesto el nombre y todo y me mandó la foto. Y yo digo, bueno, gracias Juli. Y yo dije, bueno, espero que no quede allá porque le tiraron. Te digo más, toda la combinación. Vas a ir a la montaña, vas a pasar a alquilar los equipos y además después a cenar acá a gusto. Ah, muy bien. Todos juntos. Yo mismo te invito. Me encantó. Ah, pará, pará, pará. Pará. Es una invitación, diré. Todo un día completo. Chicos, ¿alguien quiere venir? No, me encantó. Gracias a Julián, a Laderas, a Punto, a Augusto. Augusto, a Punto, dije. Augusto.nieves es arriba y Augusto es acá abajo. Que están arriba. Arriba está Augusto.nieves. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Ahora te hago una pregunta importantísima. ¿Cómo te sentirías mejor haciendo esquí, esto para mí, sin compromisos o snowboard? Y yo la verdad que no sé y yo creo que la mayoría que no sabemos, que somos un montón, vamos a ser sinceros, usted no me mire con cara de que, ah, sí, no sabe qué responder. Vos te ponés las tablas de esquí y te sentís medio pago al principio porque te agarra una incapacidad de movilidad grande. Yo creo que es mucho más viable el snow, ¿no? Pero ignoro. En el snowboard, a mí, yo la verdad que invito a la sociedad a que haga snowboard, es muy lindo. Además tenemos al comienzo un pie como, digamos, suelto. Claro. Y el otro de la tabla y en esquí estamos... Con una tengo que ir frenando. Exactamente, así que la gente se divierte mucho haciendo snowboard. Bueno, empezamos con snow. Empezamos con snow y después... Y si no, lo usamos de culo patín y listo. Exactamente. Además, el centro tiene un lugar para hacer culo patín, nuevo. Sí, pero... Una pista... Conociéndote, me vas a llevar hasta arriba del todo y vas a decir, bueno, este es un buen momento para empezar. Y voy a hacer un video. Claro, obvio. De arriba a abajo. Las primeras experiencias de Rodrigo. Y Sammy Massa me va a mandar el dron para que vaya recorriendo la pista. Sí, sí. Y va a quedar todo documentado. Hoy me lo crucé a Sammy, estábamos acá. Había viento y me contaban. Hoy había un poco de viento. Siempre es importante... A ver, yo soy instructor y también soy guardavidas y estudié muchas cosas relacionadas a la naturaleza. Importante a la gente que va por otra vez, tanto ahí como cualquier otra travesía o montaña, chequear primero el clima. Sí. Chequear, obviamente, la muda de ropa. ¿Dónde chequeás el clima vos, por ejemplo? ¿En qué página? El clima lo podés chequear. En Snow Forecast. Sí, en Google ponés Snow Forecast, ponés Perito Moreno y también podés poner otro centro. Pero no sirve en las páginas comunes. Hay aplicaciones muy interesantes para ver los vientos, pero también está bueno comparar. Sí, comparar una aplicación como Acu Weather con Snow Forecast y saber más o menos qué humedad hay y qué viento se pronostica. Puede cambiar, pero evidentemente, por ejemplo, hoy tenemos viento, mañana tenemos un poco más de viento, pero después se despeja y hay un día de sol. Así que es importante la muda de ropa, abrigarse en la parte alta de las vías aéreas con algún polarcito, algún buff y tener una remera térmica y patrón también. Escuchame, ¿te enamoraste en el cerro? Uy, qué pregunta. Puede ser. Voy a dejarlo así. Puede ser puntos defensivos. ¿Este año? Este año puede ser, sí. Ah, qué bárbaro. Pero bueno, no hay nada. La nieve, el frío, yo qué sé. O sea, me enamoré de la tabla de snowboard. Claro, claro, claro. Vamos a dejarlo. Eso va por la tangente. Bueno, imagino que los famosos deben abundar por todos lados en la montaña, ¿no? ¿Te has cruzado con alguno últimamente? ¿No? ¿Que se puede contar? Gente famosa en la montaña, por ahora, no crucé. Este año no. Bueno, ya. Por ahora, va a venir. Porque vienen ahora. Viene gente. Sí, sí. En la vida, sí, en la vida conocí. Conocí a Luciana Lopilato, a Marcelo Tinelli, a Mirta Legrán. Conocí a gente famosa porque cuando yo iba a la olla, era la época que Marcelo Tinelli iba mucho con la familia. Batistuta. Te tiro el chivo, Batistuta, si algún día tratando de aprender a hacer esquí, estaba pero terrible la soga. No la podía sacar. Así que claramente tenía que haber probado con el snowboard. No, con el snowboard, de buena. Es por ahí. ¿Qué puedo comer en Augusto? Las mejores carnes de la zona. Las mejores pastas. Hace un montón que no lo veo a Rousseau. Tendríamos que invitarlo a... ¿Al programa? Sí. Yo creo que va a querer venir. Sí, igual debe estar a pleno ahí trabajando, ¿no? No hay que hacer su tiempo en la vida. Yo también. Yo creo que si viene a esta hora, le arruinamos la noche porque él está ahí dando las órdenes. No sé, le vamos a preguntar. Vamos a preguntarle. Bueno, primero, gracias por venir. ¿Mitre de qué parte? ¿De qué rama, Mitre? Mitre de... El dueño de la nación era ahora. No, bueno, no. Mitre es como un tátara... Soy como tátara nieto de Mitre, lo que fue Bartolomé Mitre. Tremendo. Sí, y acá, obviamente, mi familia, soy el tátara nieto de Martín Sheffield, que es una persona conocida de la historia de Martín Sheffield. De toda la historia de Cholila, de... ¿Quién era? ¿Buch Cassidy? Bush Cassidy, que era en su momento Martín Sheffield, como sheriff, venía a perseguir a Bush Cassidy, por así decirlo. A buscarlo porque se escapaba de un robo que había hecho en Estados Unidos. Exactamente. Yo creo que después se terminaron... La verdad que yo creo que después se terminaron amigando y... Y bueno, mitad y mitad, dijeron. Mitad y mitad. Martín, te vamos a seguir en redes sociales. Gracias por la gentileza de venir. Sé que estás cansado porque estuvieron todo el día trabajando. Y gracias por la cortesía a vos, a Laderas y a Julián y a todas las personas que estén involucradas en este regalo. Y vamos a ir al cerro para hacer contenido. Exactamente. Y ahí pueden seguirme a mí en las redes como sr.martinesmitre. Sí, obvio. Y ver el contenido, empezar a ver la montaña de cerca. Yo comparto algunas cosas en Facebook, también. En los grupos trato de acercar lo que yo tanto amo, que es la montaña, a la sociedad. Mirá, por primera vez veo un trabajo diferente que se hace desde un cerro de acá. Así que te felicito porque se nota. Martín, gracias por venir hoy. Muchas gracias a vos también. Y después cuando tengas material, lo vamos a pasar acá también. Excelente. Un saludo a toda la gente de Bolsón y a todos los que te miran. Muchas gracias. Vamos a irnos a Viedma. presidenta. Gracias.